Hoy vamos a hablar sobre los compresores de refrigeración móvil y qué mejor que este compresor de scroll que es muy poco conocido así que si quieres saber mucho quédate en este vídeo Este compresor en particular es un compresor muy eficiente pero igual muy delicado sobre todo cuando se le hace el servicio a tiempo Vamos a hablar un poquito más a fondo de por qué Este compresor a diferencia de los compresores de reciprocantes o de pistones o alternativos tiene dos espirales que es lo que hacen la compresión de refrigerante que entra en la parte de succión que es este punto de acá en la parte de succión y este se comprime cuando se mueven las espirales hacia el centro para poder mandarlo hacia la parte de descarga En esta parte de acá por dentro tiene un pequeño platito por vamos a decirle una válvula más que nada que es donde se permite el escape del refrigerante a alta presión y temperatura y si te das cuenta en este punto hay dos cables que son de un sensor de temperatura de compresor Este sensor en modelos antiguos era un switch ahora es un sensor lo que hace prácticamente es primero activar una válvula de alivio perdón una válvula de inyección de líquido que en este punto de acá que lo que hace es de la línea de líquido agarra una parte de ese líquido refrigerante y en una pequeña cantidad lo va a ingresar primero una válvula solenoide que activa cuando el sensor ya pasó cierta temperatura unos 146 grados más o menos para que pueda enfriarse el compresor esto cambia un poco puede ser entre 121 o 130 dependiendo del modelo del equipo en esta temperatura el sensor registra como tal la temperatura da señal al microprocesor el microprocesor ve que el compresor está caliente y abre esa válvula para que inyecte líquido refrigerante una pequeña cantidad de expansionado para que se enfríe el compresor la temperatura baja y la válvula te desconecta de nuevo ahora que pasa si aún inyectando líquido no se logra enfriar el compresor no baja la temperatura ese sensor protege a unos 146 grados, 150 grados más o menos el equipo apaga todo el equipo como tal porque indica que hay una temperatura alta de compresor ahora al principio hablábamos sobre que los compresores estos son muy eficientes, muy buenos pero también muy delicados ¿por qué? resulta que estos compresores varían entre las 5.000 y 6.000 revoluciones por minuto si te das cuenta la polea es pequeña lo que hace que con respecto a la polea del motor o el clutch que lo mueve es mucho más grande es hacer que mueva 5.000 o 6.000 revoluciones por minuto al suceder esto obviamente requiere un sistema que lo enfríe y que lo proteja contra algún problema como tal entonces este compresor es muy eficiente pero vamos a hablar un poco en el próximo video de por qué debes tener muchos cuidados en cuanto a su mantenimiento y qué tipo de aceite debe llegar para que no se dañe rápido ya que el costo está en unos 70, 80 mil pesos no quisiéramos que tu cliente o tú pague ese costo por no saber esta información yo ¿sí?